¿Qué es lo que he vivido en este año y medio desde que estoy en Galvez? ¿Qué es lo que he vivido en este año y medio desde que estoy en Galvez? A mantener una conducta profesional, a mantener una conducta fuera de mi casa. Cualquiera de ustedes puede tomarse una cerveza con un amigo, nosotros no lo podemos hacer porque el otro día somos noticia. Tenemos infinidad de obligaciones que es nuestro trabajo y lo aceptamos y lo tratamos de cumplir al pie de la ley. Desde que ha asumido esta nueva directiva, la situación ha cambiado y ha mejorado bastante y para bien. Lo que acaba de decir el profe también nos toma de sorpresa, es lo que esperamos en un momento crítico que creo que, y esto a tono personal es lo que se está buscando, una instabilidad, tratar de incomodar, de embarrar un poco la cancha, vaya a saber en beneficio de quienes. Pero no siento que sea lo correcto que el profe se vaya, me imagino que el profe se vaya, es un momento crítico en el cual debemos estar todos apoyados y unidos. Vivo en la buena voluntad de los ex directivos, yo conozco a Iván, conozco a Norman, conozco a Felipe, conozco a Raúl y a todos los ex directivos. Y sé que son buenas personas y que quieren al club. Y en una situación así, y ante el pedido de la directiva, ante el pedido del cuerpo técnico, ante el pedido de los jugadores, yo creo que van a desistir de lo que han hecho. Me parece que en el medio hay un poco de orgullo, de tratar de, no sé, de mostrar que ellos trataron de hacer bien las cosas. Pero me parece que no es el camino. Yo insisto que cuando uno no puede seguir con las cosas, tiene que dar un paso al costado. Y eso habla bien de las personas y es de hombre asumir que uno no está, no digo a la altura, pero que no está para dirigir en este momento. Entonces, creo que hoy por hoy lo mejor que le puede pasar a José Galvez es que Luis, que es su directiva, que es el presidente de la región, sigan asumiendo este club. Me parece que va a ser algo positivo para todos nosotros como profesionales y para la institución. Y mucho más para el pueblo de Chimbote. Así que le solicito y le pago un pedido personal, no del grupo porque no he hablado con mis compañeros, pero me imagino que me van a apoyar. Es a la directiva anterior que desista, que demuestren todo el amor que le tienen al club, que insisto, que sé que lo tienen. Y que dejen a estas personas trabajar tranquilas y que por lo menos tengan la posibilidad de intentar mejorar esto. Tal vez a fin de año, ya con el tiempo transcurrido, veremos si han sido capaces o no. Pero por lo menos que le dan la oportunidad de que las cosas mejoren y de que José Galvez y Chimbote tengan una nueva luz de esperanza. Gracias.